Y bien, ¿qué piensa usted cenar en esta cena navideña? ¿Sabe una cosa? La crisis ha incluso modificado los patrones acostumbrados en la cena, pavo, comeritos, etc. Ahora se tiene que cambiar incluso a pancita. En esta noche los gustos de los mexicanos que vivimos en la franja fronteriza varían. Una gran mayoría prefiere pavo para la cena, además de pierna o jamón. Sin embargo, otra gran parte tiende a cocinar algo más sencillo, más no por eso, menos delicioso. Se trata del menudo, de la pancita. Sí, está comprando menudito, pantita, pierna de puerco, espinazo, manita, todo para el pozole y para el menudo. En esta y otras carnicerías se vende lo necesario para pasar esta noche en casa con buena cena, sin que el precio sea necesariamente un problema, porque como bien dicen los carniceros, hay precio para todo. Pues fíjese que la gente les depende sus posibilidades, pero lleva lo que puede, ¿no? Y aquí se les vende lo que la gente pueda llevar, lo que pidan, ¿sí? Aunque sea poquito, pero que festejen, ¿verdad? Y sí, son el menudo, el pozole, el grano, el espinazo, las patitas de cerdo, los productos que más se vendieron hoy para una cena popular navideña bien sabrosa. Para el Sistema Informativo de PSN, camarógrafo Rubén Pérez, reportera Lourdes Maldonado.